Empiezo por agradecer a Julián y a todo el equipo de Conciudadanos por la confianza que han depositado en mí, invitándome para acompañar este retiro. Vamos a tener un tiempo intenso y con la bondad de Dios vamos a aprovecharlo al máximo. Acabamos de hacer una oración. Yo quisiera que expresamente le diéramos un saludo a la Santísima Virgen. Permanezcan sentados, por favor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Casi siempre cuando hay un encuentro, cuando hay un retiro, lo primero que se ofrece y lo primero que se dice es el título del retiro. Pero aquí vamos a dejar el título del retiro prácticamente para el final. Y en cierto sentido, el título lo vamos a construir entre todos. Así que por ahora estamos en un retiro sin título. Sabemos que estamos aquí, sabemos que estamos en retiro, tenemos alguna idea de los temas que vamos a tratar, pero no tenemos título todavía. No se preocupe, no se estrese, vamos a ir poco a poco. En cambio de eso vamos a hablar de cuáles son los objetivos de este encuentro, de este retiro. Yo planteo cinco objetivos y desde el principio les invito, como ya muchos de ustedes están haciendo, a que tomen apuntes. Realmente, pues yo siempre lo digo, ustedes saben, pero es que esta vez es vital. Porque para el diálogo, el diálogo espontáneo que se dé, o para el diálogo en pequeños grupos, esto va a ser fundamental. Entonces, planteamos cinco objetivos. Lo primero que queremos comentar es una visión integral e integradora. Una visión integral e integradora de nuestra vida cristiana en su dimensión social. Una visión integral e integradora de nuestra vida cristiana en su dimensión social. ¿Qué queremos decir con una visión integral? Que nos interesa todo, que nos interesa la familia, la persona, el hombre, la mujer, los niños, el presente, el pasado, el futuro, realmente es muy, muy amplio nuestro campo. Entonces, primero eso. Queremos adquirir esa visión. Obsérvese que esa visión es la propia de la sabiduría. Nosotros distinguimos muy bien entre lo que es sabiduría y lo que es inteligencia. La inteligencia procesa información para obtener resultados. La sabiduría unifica. La sabiduría unifica. La sabiduría da esa visión integral. El mundo está desbordado de información, pero carente de sabiduría. Escribe esa frase que le conviene. El mundo está desbordado de información, pero carente de sabiduría. La gente cree que sabe mucho porque tiene Internet, porque tiene Wikipedia. No. La Wikipedia y en general Internet te va a arrojar un torrente de información. Muchas veces, información contradictoria. La sabiduría unifica. Entonces, en cierto sentido, nuestra primera aspiración es una aspiración a la sabiduría. Vamos a hacer en este retiro un pequeño ejercicio de sabiduría. ¡Qué cosa tan bella! Un grupo de personas de distintas edades, de distintas procedencias, que se congregan como hermanos, como amigos, para buscar sabiduría. Visión integral e integradora. Pero ese es el primer objetivo. Vamos con el segundo. El segundo objetivo tiene mucho que ver con esta obra de conciudadanos. Queremos unificar lenguaje. Unificar lenguaje. Precisamente porque nuestras historias, nuestras búsquedas son tan distintas, pues necesitamos aprender un mismo lenguaje. Observemos que vivimos en la era de la dispersión. Y en la era de la deconstrucción. Uno de los filósofos que tal vez alcancemos a estudiar someramente, por supuesto, datos elementales, es un francés llamado Jacques Derrida. Derrida. Jacques Derrida es el filósofo de la deconstrucción. Y nosotros vivimos en la era de la deconstrucción. La deconstrucción se ha convertido en un negocio, en una estrategia. La deconstrucción se ha convertido en una herramienta para conseguir el poder. La deconstrucción se ha convertido en una especie de bandera que se vende como lo moderno y lo que te da libertad. Deconstrucción. Jacques Derrida. Hay que conocer los fundamentos de Derrida. Es un autor muy complejo, muy difícil, pero hay que conocer de él. Lo contrario de la deconstrucción es lo que nosotros queremos hacer aquí. Construcción. Y queremos, con esa construcción, queremos también hacer reconstrucción. Muchos de ustedes están librando grandes batallas en el campo legislativo, en las redes sociales, en el campo educativo. Y para eso se necesita tener un lenguaje. Uno de los grandes genios de la humanidad, un santo de nuestra Iglesia Católica, que a quien ustedes aman mucho, y yo también, es santo Tomás de Aquino. Y una de las grandes riquezas del pensamiento de Tomás es unificar el lenguaje. Es decir, para la expresión de los misterios de la fe, la Iglesia Católica prácticamente se quedó con la terminología de santo Tomás de Aquino. Entonces el tema del lenguaje es clave. Lo contrario de unificar el lenguaje es la deconstrucción tipo Derrida. Cuando yo les cito este tipo de autores, también les estoy invitando a que en los ratos de descanso, en sus ratos de ocio, ustedes hagan una pequeña búsqueda. A ver, ¿quién fue ese señor? No sé nada de Derrida. Vamos a ver un poco cuáles son los elementos fundamentales. El retiro, este no es un objetivo que tenga escrito aquí, pero bueno, siempre sucede. El retiro también quiere ser una aliciente, una invitación para aprender. Que salgas con ganas de aprender. Les repito, el tiempo lo vamos a aprovechar al máximo, y estoy aquí para servir a cada uno de ustedes. Yo me comprometo en este momento a dar lo mejor de mí para este tiempo que vamos a compartir. Pero es evidente que de aquí tienen que salir inquietudes para profundizar. Llevamos dos objetivos. Vamos con el tercero, son cinco. Primero, necesitamos encontrar pistas de crecimiento. Pistas de crecimiento significan líneas de investigación. Significa autores claves. Pistas de crecimiento significan cuál es el rumbo que una asociación, grupo, movimiento, Bueno, todo esto que es con Ciudadanos, puede tener como líneas de fuerza. Es decir, ¿a qué le vamos a gastar nuestra fuerza, nuestro esfuerzo? ¿A qué se lo vamos a gastar? Y realmente, yo espero en el Señor que lo vamos a lograr. Por ejemplo, palabras como esa que dije hace un momento. La deconstrucción. Entonces, usted sabe, tenemos que estar atentos a ese fenómeno. Muchos de ustedes ya están atentos al neomarxismo. Ya ustedes están conscientes. Hay que hacer toda una línea de investigación de quiénes son los autores, de dónde surge neomarxismo, cuáles son autores claves, cómo entra eso en la realidad nacional, cuáles son los divulgadores. Eso es tener un poderoso tanque de pensamiento, que es una de las cosas que le falta a este país, pero es una de las cosas que precisamente se está buscando. Y eso es maravilloso. Cuarto objetivo. Queremos recibir inspiración de grandes personajes. Inspiración de grandes personajes. Nosotros no estamos solos, ni somos tampoco los primeros, ni seremos los últimos. Cuando yo veo en este grupo, veo tantas personas jóvenes, es decir, más jóvenes que yo, una de las cosas que pienso es que mi deber es que ustedes puedan llegar mucho más lejos de lo que ha llegado a mi generación. Tengo un sobrino al que quiero mucho. Este sobrino se llama Carlos Julio y él es sacerdote, por bondad de Dios. Él es sacerdote agustino. Cuando él estaba a punto de ordenarse sacerdote, hace unos cuantos años, tuvimos una conversación y lo que me puso en el corazón el Señor para hablarle a mi sobrino que se iba a ordenar. Recuerdo muy bien, le dije, mira, mi gran deseo, mi gran deseo es que tú seas mejor que yo. Esto hay que mirarlo en clave de inspiración. Si usted ve a una persona viva o del pasado que usted siente que ha acertado en muchas cosas, usted tómela como inspiración y como una oportunidad de crecimiento porque los líderes que necesita Colombia, los líderes que necesita el mundo son realmente muy grandes. Necesitamos gente muy grande en el sentido de sabiduría, de corazón, de fe, de integridad. Gente integral, gente virtuosa, gente sabia, gente líder. Necesitamos eso y para eso uno necesita inspiración. Hay por ahí un letrero que se encuentra en distintos lugares que dice que el buen profesor enseña, el gran profesor inspira. Pues yo creo que nosotros necesitamos inspiración para ir más lejos. Eso, por supuesto, en primer lugar tiene que ver conmigo. En primer lugar tiene que ver conmigo. Si yo les puedo aportar algo bueno, por favor, mírenme simplemente como una inspiración, pero la tarea es ir más allá, mucho más allá. El último objetivo, el quinto objetivo es, en el que me voy a detener un poquito más, yo lo llamo identificar qué es lo que se debe conservar. Identificar qué es lo que se debe conservar. Y aquí sí se requiere una explicación un poco más más amplia. Si usted mira el panorama político en muchísimos países, típicamente en todos los lugares hay partidos llamados conservadores. Aquí, por ejemplo, en Colombia está el partido conservador. Pero la tendencia conservadora que a veces se llama tendencia de derecha está prácticamente en todas partes. Entonces, si usted mira en el ámbito británico, pues usted se va a encontrar a los Tories, que son el partido conservador dentro del ámbito británico. Si usted va a Estados Unidos, pues usted se encuentra allá con los republicanos, con la línea, llamémoslo así, conservadora. Pero tenemos un grave problema, grave problema que comentaba hace poco con algunos amigos, con los partidos conservadores tenemos un grave problema. Y es que no tienen claro qué es lo que hay que conservar. Tenemos un grave problema. Y están conservando distintas cosas. El actual presidente de Francia, el señor Emmanuel Macron, pertenece también a una línea más bien conservadora. Tal vez la gente lo definiría como centro-derecha. Centro-derecha. Ese es Macron. Pero yo quiero dar esos tres ejemplos que me parecen muy representativos. El ejemplo del Reino Unido, el ejemplo de Francia, el ejemplo de Estados Unidos. Para que se vea por qué es tan importante este objetivo. Y en la línea política este objetivo va a ser absolutamente clave. Hazme un favor. Hazme un favor. Acércame este vasito de agua que lo dejé muy lejos. Gracias, Dios te pague. Entonces, el tema que tenemos es que no está claro, en muchos lugares no está claro qué es lo que hay que conservar. Entonces, vamos a ver ejemplos. Prácticamente en todas partes la línea conservadora tiene clara una economía robusta que favorece la iniciativa personal que busca la construcción de la riqueza. La tendencia de la izquierda es la repartición de la riqueza. Ese dato escríbalo por ahí. Estos son adelantos de otros temas. La izquierda busca repartir riqueza. La derecha busca producir riqueza. Entonces, por eso la izquierda fracasa siempre. Porque la izquierda empieza a repartir y repartir y repartir y cuando no queda nada más que repartir pues entonces todos estamos iguales. Es decir, iguales de pobres. Esa es la idea de la izquierda. Así funciona la izquierda. Pero claro, no todos quedan iguales porque siempre queda una élite que es la élite del poder la cual la pasa muy bueno. O sea, mira el final de la vida de Fidel Castro y mira exactamente de qué estamos hablando. Hoy me encontré con una noticia que dice que en Cuba se está acabando la harina y que prácticamente no tienen ni para hacer hostias. Es decir, esa es la realidad de la izquierda. La izquierda reparte la riqueza. La derecha insiste en general, la derecha y los partidos conservadores insisten en general en producir riqueza. En eso están más o menos de acuerdo todos. Pero es que la sola producción de riqueza no es suficiente para construir una visión política. Repito, la sola construcción de riqueza no es suficiente para tener una visión política. Porque si tú estás construyendo riqueza, tú puedes construir riqueza para una clase privilegiada que se llama la nobleza, la aristocracia, la burguesía, los ricos, tú puedes estar construyendo riqueza sólo para esas personas y después puedes revestir eso de una teoría muy dulce, muy azucarada que dice que la prosperidad, la prosperidad de estas personas significa o va a producir automáticamente riqueza para los demás. Es decir, es lo que se llama la teoría del desborde, si tú empiezas a producir riqueza para una clase entonces eso va luego derramándose, va recayendo y va mejorando el nivel de vida al resto de la población. Históricamente sí sucede así pero a veces sucede a una velocidad desesperantemente lenta, terriblemente lenta. Entonces la sola construcción de la riqueza no es suficiente. hay que hacer algo más para que pueda realmente construirse una visión política conservadora y es aquí donde conviene ver los ejemplos del Reino Unido, de Francia, de Estados Unidos, cualquier parecido con este país no es pura coincidencia. ¿Qué sucede por ejemplo en muchos de estos países? Observe el tratamiento del tema de la inmigración. Ese es un tema complejo en todas partes. El tema de la inmigración. Entonces ¿cómo manejan en general los Tories, una gran parte de los republicanos? Hay menos énfasis en Francia. El tema de la inmigración. La actitud es tenemos que conservar la herencia cultural, tenemos que conservar el nivel de vida, tenemos que conservar el ritmo de productividad, tenemos que conservar el sistema pensional que tenemos. Por consiguiente necesitamos frenar la inmigración. Un partido de derecha, muchos lo definen como ultraderecha en España, ese es otro ejemplo, es Vox. Vox es un partido interesantísimo y ha sido muy valiente en defender muchas cosas que hoy parecía que nadie podía defender en público. Pero entonces yo recuerdo las declaraciones del secretario de Vox hace ya unos buenos meses donde él describía el tema de la inmigración de esta manera. Si una persona quiere entrar a mi casa, que toque el timbre y yo veré si le hablo. Pero que no se entre por la puerta de atrás o saltando la barda, yo veré si le hablo, que toque el timbre. por supuesto él estaba haciendo la comparación con lo que sucede con las oleadas de inmigrantes ilegales que llegan en Patera o como sea atravesando el Atlántico y llegando a Canarias o atravesando el Mediterráneo y llegando a Andalucía. A eso era a lo que él se refería. Cuando uno oye ese argumento uno dice pues sí, tiene razón, o sea, yo a mi casa dejo entrar a quien a mí me parezca, eso tiene lógica. Pero ¿qué tan aplicable es eso? ¿Qué tan cristiano es eso? Ahora ya ahí empieza el problema. Si tú te estás muriendo de hambre en tu país, si la perspectiva es que a tus hijas las van a violar tarde o temprano, si el desempleo te lleva a enloquecer, ese no es el caso de todos los inmigrantes, yo soy muy consciente que hay una inmigración dirigida políticamente para cambiar el panorama, cambiar el horizonte cultural de Europa y de Estados Unidos, o sea, yo sí que hay movimientos precisamente de izquierda que empujan en la línea de inmigración ilegal con sus propios intereses, pero también es verdad porque lo conozco, porque he estado en esos países, también es verdad que hay una cantidad de gente que está llegando y que si toca el timbre y le piden papeles no tiene nada, nada tiene, ni puede tenerlo, porque han salido movidos por la desesperación, entonces, si tú utilizas una teoría de que yo tengo que conservar la integridad de mi casa, que suena muy razonable, si eso es lo que tú quieres conservar, la integridad de tu casa y llega una persona y te dice me estoy muriendo de hambre, tu actitud puede ser un día caritativo u otro día puede ser usted no tiene papeles, devuélvase para África o devuélvase para donde usted haya venido, entonces ahí tenemos un problema grave y el problema grave es que dependiendo de lo que tú quieras conservar, resulta un diferente partido conservador, si para ti lo único importante es la integridad cultural y la prosperidad económica y el sistema pensional, si eso es lo único que es importante para ti y si eso es lo único que tú quieres conservar, entonces tu respuesta a la inmigración va a terminar siendo una cosa bastante dura y en algunos casos despiadada, entonces claro, sobre el papel suena muy bien inmigración legal, inmigración legal, yo no sé si tú conoces verdaderas historias de gente desesperada, yo las conozco, yo las conozco, yo me encontré en Arizona con una mujer que había atravesado tres veces el desierto, tres veces el desierto, sola, pues con otro grupo de personas guiadas por coyotes que no se sabe, así los llaman, guiadas por coyotes que no se sabe si las van a violar, si las van a robar, si las van a matar, si las van a vender, tres veces ha atravesado el desierto, ¿qué le dices tú a esa mujer que ha entrado ilegalmente en Arizona? ¿qué le dices? Devuélvete a tu México porque tú no tienes los papeles en orden, eso es lo que le vas a decir, tú sabes de qué realidad viene ella, entonces por eso uno tiene que tener muy claro cuando uno va en esa línea de derecha o en esa línea conservadora, uno tiene que hacerse esta pregunta y es una de las preguntas centrales de este retiro, vamos a decir que en general nuestro pensamiento es conservador, vamos a utilizar esa terminología, pero la gran pregunta es si tenemos claro qué es lo que hay que conservar, sí, conservar unidad nacional, integridad cultural, conservar tradiciones, conservar la fe, estoy de acuerdo con eso, pero vas a conservar también la caridad, vas a conservar también la misericordia, vas a conservar también la solidaridad o eso no entra en tu elenco de cosas para conservar. entonces la falla en muchos casos con el tema conservadores es ese que empieza a haber un conservadurismo, conservatismo, un conservadurismo que finalmente se queda en temas culturales, en temas económicos, en temas de prosperidad, yo puedo admirar por ejemplo a Jair Bolsonaro, puedo admirarlo en muchas cosas, pero no estoy ciego y ustedes tampoco, y ustedes saben muy bien que muchas de las declaraciones que este hombre dio al principio de la pandemia resultaron absolutamente ofensivas para mucha gente, si eso le costó o no le costó las elecciones y si de hecho él perdió las elecciones todavía hay interrogantes, ¿no? porque no se nos olvida el problema de la votación electrónica y los posibles fraudes, pero bueno, supongamos que se puede suponer, supongamos que sí perdió las elecciones, yo tampoco tengo elementos para evaluar qué tanto afectó el tema de la pandemia, pero el lenguaje de este hombre era la integridad de Brasil, es volver a los valores, respetar la fe, todo eso está muy bien, pero excelente desde mi punto de vista, una postura más bien de defensa de la vida está muy bien y al mismo tiempo declaraciones como que no, por una gripita no vamos a detener el país, yo sé que son temas polémicos y no necesariamente ustedes están de acuerdo conmigo, pero cuando a uno se le han muerto amigos y familiares por COVID, que el presidente, que mi presidente me diga que es una gripita, ciertamente no ayuda para la siguiente elección, entonces, ¿qué es lo que queremos conservar? ¿qué es lo que queremos conservar y cómo lo queremos conservar? hay un conservadurismo estético que a veces me parece que tiene mucho que ver o yo lo detecto, no sé, puedo estar equivocado, pero yo lo detecto en algunas declaraciones y actitudes de Macron y me preocupan, por ejemplo, esta es una anécdota que le dio la vuelta al mundo, porque además los medios de comunicación están ahí, están ahí y por eso cuando yo hablo de que necesitamos grandes líderes, líderes íntegros, estoy diciendo que usted tiene que tener un cuidado doble o triple que sus adversarios políticos, usted tiene que tener un cuidado doble o triple porque usted, como dice CCTV, usted está siendo firmado, como decía en otro retiro que tuve hace poco, yo, Nelson Medina, yo parto de la base de que mi teléfono está intervenido, yo parto de esa base, yo parto de la base de que lo que yo escriba en Whatsapp o en redes está siendo grabado en alguna parte y que si yo me equivoco diciendo cualquier estupidez, ya no podré borrarlo, eso está siendo grabado en alguna parte, o sea, yo no quiero que ustedes sean paranoicos, pero sí un poquito, necesitamos integridad, dijimos aquí, eso fue lo primero, una visión integral, integradora, necesitamos integridad y cuanto más alto sea tu liderazgo, mayor tu integridad, si tú estás en un cuerpo político, por ejemplo, aquí en Colombia, la Cámara o el Senado, si tú lideras con ciudadanos, si tú eres secretario de comunicación, si tú tienes que tener en cuenta que te están filmando, bueno, pero volvamos al caso de Macron, entonces, ¿qué pasó con Macron? Estaba en una reunión y había varios adolescentes y jóvenes, y bueno, ustedes van a recordar inmediatamente de qué se trata, y un muchacho, así más o menos como de tu edad, muchacho así, bien jovencito, se le ocurre la idea de tutear al presidente, al presidente, bueno, en Francia, lo mismo que en la mayor parte del mundo, cada vez más el lenguaje de tú, el tutear, que ya para nosotros es prácticamente lo más normal, pues así es en la mayor parte del mundo, Francia es uno de los países, junto con Alemania, es uno de los países que todavía conserva bastante diferencia en el uso de la segunda persona, es decir, para empezar a utilizar el ti, se supone que somos realmente cercanos, entonces, y le dicen a uno, si uno está aprendiendo francés, si está aprendiendo alemán, en el italiano diplomático es lo mismo, si tú estás aprendiendo francés, te dicen, no se te ocurra utilizar el ti, el ti, tú lo utilizas para tus amigos cercanos, para tu novio, tu novia, tu esposa, tu esposa, tus hijos, tus papás, aunque hay gente que no utiliza el tú para los papás, sino utiliza el vú, el vú como decir el usted, bueno, a este adolescente se le ocurre tudear al presidente, algo así como, tú qué piensas de tal cosa, y entonces Macron interrumpe el diálogo y le dice, a mí usted no me va a tratar de tú, a mí usted me dice vú, la expresión correspondiente, a mí me dice vú, y bueno, hizo pues todo un pequeño show de cómo era importantísimo que al presidente se le dijera vú, ¿por qué? porque hay que conservar, hay que conservar las distancias, hay que conservar el trato, hay que conservar el respeto, bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en que es importante conservar el trato y conservar el respeto, pero si usted está en diálogo con un adolescente y el adolescente le dice tú, lo más sabio pregunto yo, es lo más sabio, es lo más inteligente interrumpir el diálogo para darle una lección de urbanidad a ese joven, esa es la pregunta que no tiene que hacerse, entonces, ¿qué es lo que nos está faltando a quienes de alguna manera tenemos un pensamiento conservador en lo cual hay muchas variedades? ¿qué es lo que nos está faltando? una de las cosas que nos está faltando es esta claridad, ¿qué es lo que hay que conservar? porque le voy a contar un secreto que probablemente no le han dicho en otros lugares y ese secreto es que la manera correcta de ser conservador o mejor dicho, digamoslo con frase más fácil, lo primero que ha de conservar el conservador es una escala clara de prioridades la escala de prioridades o escala de valores es lo primero que debe conservar el conservador y ahí nuestros conservadores worldwide a lo largo y ancho del mundo nuestros conservadores están muy desubicados en muchísimos sitios entonces ¿qué pasa? que si yo soy conservador en términos de economía y favorezco la iniciativa personal y favorezco la empresa pero al mismo tiempo yo no discuto sobre el tema de matrimonio gay mira, yo no discuto eso aparentemente al principio parece una estrategia política conveniente porque eso va a asegurar ciertas mayorías y va a asegurar que algunos proyectos salgan adelante etcétera pero al mismo tiempo ¿qué significa eso? significa que en el fondo tú lo mismo que todos estás dispuesto a negociar y si tú estás dispuesto a negociar tú tienes un precio y acuérdense que no todos los precios son precios en lo que aquí se llama jocosamente mermelada en este país hay muchas maneras de recibir prebendas y recibir pagos entonces este retiro además de todas las otras cosas quiere ayudarnos a encontrar cuál es la escala de prioridades en lo que hay que conservar porque si tú no conservas la caridad si tú no conservas la humildad tenemos graves problemas la derecha en el mundo tiene fama de arrogancia pregúntale incluso a muchos de sus seguidores pregúntales a los seguidores de Bolsonaro y te dirán cómo es Bolsonaro un hombre que viene del mundo militar y te repito yo puedo estar de acuerdo con él no sé en el 80 en el 90% de sus afirmaciones o no sé si más pero que es un tipo arrogante es un tipo arrogante o sea alguien lo tiene que decir es un tipo arrogante Donald Trump es un hombre muy conservador en muchas cosas yo puedo estar de acuerdo con él en el 70 80% de las cosas que dice además es un tipo acertadísimo en una cantidad de predicciones a mí me aterra la visión de este hombre en lo que iba a pasar en Ucrania en lo que iba a pasar con Nord Stream es un tipo acertadísimo es un género en muchas cosas pero nadie puede negar que el tipo es de una arrogancia impresionante pero sabe lo que ha sucedido también en la derecha sabe lo que ha sucedido también en el mundo conservador y es un pecado que quiero que ustedes no cometan ni conmigo ni con nadie la romantización de la arrogancia entonces ponga por ahí cuidado con la romantización de la arrogancia ¿y qué significa romantizar la arrogancia? romantizar la arrogancia es empezar a decir ese tipo así como hablamos popularmente aquí la palabra no me gusta nunca la utilizo pero es el lenguaje de la gente tipo un berrato un berrato ese sí ese sí y resulta que cuando estamos hablando así muchas veces lo que estamos es romantizando la arrogancia la petulancia cuidado con eso ningún verdadero líder gana nada con la arrogancia pregunte usted en el Reino Unido ¿qué opinión tiene la gente? ¿qué opinión tiene la gente de los stories? y usted verá cómo realmente pues son los arrogantes del paseo ellos son los arrogantes y por eso ¿cuál es la prensa opositora? bueno en el Reino Unido prensa muy muy intensamente opositora no sé si son los principales es este periódico The Guardian The Guardian es absolutamente opuesto a los stories y opuesto a todo lo que sea conservador y de derecha por cierto yo no sé en qué momento yo que he suscrito a un servicio de noticias del Guardian y a mí me llega todos los días The Guardian lo cual efectivamente me daña la digestión me daña el día pero me sirve me sirve muchísimo porque una cosa que uno tiene que hacer es estar siempre informado de qué es lo que está sucediendo afuera de donde uno se siente cómodo nosotros tenemos que salir de las cámaras de eco ustedes han oído esa expresión las eco-chambers tenemos que salir de las cámaras de eco qué es una cámara de eco es lo que nos puede pasar también en este retiro que nos reunimos todos los que pensamos igual y entonces empezamos a decir oye qué bueno que eres tú sí pero no tanto como tú la verdad es que somos buenísimos somos gente extraordinaria no te parece que somos únicos yo creo que sí esta tierra no ha parido a nadie como nosotros es verdad sal de tu cámara de eco sal de tu cámara aquí algo pasó con este sonido pero ya se acerca la solución gracias entonces un problema que tenemos para mí sigue sonando bastante bajo esto un problema que tenemos es que nos quedamos en nuestras cámaras de eco ese es un problema serio que tenemos entonces sal de tu cámara de eco y date cuenta que hay una arrogancia terrible terrible y esa arrogancia terrible alimenta a todo lo que es izquierda y a todo lo que es el mensaje el cambio entonces que pasa que si la derecha es decir si tú tu sabiduría la vuelves pedantería ojo con esa frase si tu sabiduría la vuelves pedantería le estás dando las herramientas a los que van a utilizar argumentos demagógicos para derribar tu postura entonces que es lo que más necesita que es lo que desesperadamente necesitan los movimientos llamados de derecha necesitan eso necesitan prioridades claras para dejar de romantizar la arrogancia ¿cómo se ha romantizado la arrogancia en la derecha? es un líder fuerte es un líder fuerte no es un fuerte es un tipo grosero es un tipo grosero es un tipo arrogante es un tipo pedante o una señora también eso es una cosa terrible y eso se paga entonces habla así con esa arrogancia y sus seguidores aplauden yo miraba por ejemplo algunas de las manifestaciones tercera o cuarta vez que menciono a Bolsonaro porque siento mucha coincidencia con mucho del pensamiento de él no con todo ya advertí y usted mira por ejemplo luego vamos a dar la palabra tenemos amplios espacios de diálogo más adelante entonces yo miro por ejemplo a Bolsonaro usted mire algunas de las manifestaciones algunas de las sí de las manifestaciones políticas reuniones políticas es este hombre como decimos en este país cantándole la tabla a todo el mundo aquí hay para usted y para usted y para usted y la gente siente alguien lo dijo alguien me representa aplauso haz de cuenta Bukele en El Salvador y la gente aplaude ay por fin por fin alguien que me represente con un poco más de sabiduría tú tienes que saber que esos aplausos se pagan muy caros muy caros porque así como hay alguien que está aplaudiendo al líder entre comillas fuerte hay otra persona que se está sintiendo herida y esa persona que se siente herida es posible que empiece a cultivar la mejor virtud que tiene la izquierda y la mejor virtud que tiene la izquierda y que muy poco tiene la derecha se llama paciencia paciencia la derecha la derecha no suele tener paciencia ¿por qué no tiene paciencia la derecha? porque mira la persona típica de derecha como muchos de ustedes son gente que tiene mucho estudio son gente que asiste a retiros en la polca son gente que le mencionan a Erasmo de Rotterdam y no se frunce o sea tú tienes estudio tú sabes de qué estamos hablando tú tienes conocimiento cuando uno tiene conocimiento digamos un poco más que el promedio porque nadie lo sabe todo cuando uno tiene un conocimiento que está por encima del promedio no solo cae uno en la petulanza sino que uno cae en la impaciencia y la impaciencia ¿qué es? que cuando una persona te dice mira es que en este país los ricos son los que siempre apenas tú oyes ese lenguaje empieza a producirse un fenómeno de ebullición sanguínea y esa ebullición sanguínea luego se convierte en ebullición en las cuerdas vocales y te sale te sale el discurso y el discurso que te sale muchas veces no solo es un discurso impaciente no solo es un discurso arrogante sino que es un discurso que simplemente confirma al adversario en su propia postura eso es lo más grave tú estás confirmando al adversario en su postura ¿por qué? porque tú sientes que como has estudiado mucho como has asistido a muchos cursos como tienes una especialización como leíste tres libros entonces tú sientes que realmente tú ya entiendes cómo son las cosas y como tú consideras que entiendes cómo son las cosas tienes una terrible impaciencia con la gente que no entiende cómo son las cosas y como no entienden te da impaciencia la izquierda la izquierda es paciente la izquierda oye el discurso del arrogante ahí se paró otra vez el petulante ese y empieza a decir la culpa es de este y por eso este país no prospera y vamos a tener mano dura y vamos a darle y después de comer y luego nos vamos a enterrar y mucha gente ah siente algo muy como es que se dice un fresquito la gente siente un fresquito ay por fin alguien que me representa pero hay alguien que está oyendo también ese discurso lo está oyendo y no está aplaudiendo hay alguien que está oyendo y está diciendo aquí viene asterisco arroba numeral serpiente pero para decirlo aquí para televisión pedazo de desgraciado ya te va a llegar tu hora tranquilo que te llega tu hora te llega tu hora no te preocupes y está esperando y algunos esperan años y años y años y los meten a la cárcel y los sacan de la cárcel y llegan a presidentes entonces o nosotros organizamos nuestras prioridades para bien de todos que ese es el otro gran pecado de la derecha la derecha está tan convencida de sus principios y está tan convencida en crear islotes de felicidad prosperidad y seguridad que comete el error de olvidarse del conjunto repito esa frase la iglesia está tan ocupada construyendo islotes de felicidad verdad y seguridad que se olvida de pensar el conjunto que es un islote es lo mismo de las cámaras de eco que es un islote de seguridad un islote de felicidad un islote de verdad que es que empezamos lo que ya dije antes empezamos a juntarnos todos los que pensamos igual y todos los que pensamos igual entonces empezamos a decir mire nosotros que estamos tan correctos nadie nos entiende pero estamos tan correctos o sea hemos recibido tanta luz y que bien que es estar contigo siempre que tengo algún retiro procuro por supuesto hacer oración y trato de poner mi corazón muy muy ante Dios y en la escuela de esta santa que me ha hecho tanto bien y que se llama Catalina de Siena yo procuro practicar aquello del conocimiento de mi mismo entonces yo me ponía a pensar hace un par de días antes de venir acá me ponía a pensar que siento de este retiro ¿saben lo que yo sentía? alegría sentía alegría sentía felicidad pero claro como yo tengo que hacer también discernimiento profundo de mi propio corazón entonces yo decía Nelson ¿qué es lo que te alegra exactamente? ¿qué es lo que te alegra? porque si me siento feliz ¿usted cómo cree que me siento yo? que yo me siento muy a gusto pero muy a gusto yo digo que el único problema de este retiro es que solo dura tres días esto tendría que ser una cosa más larga que compartiera vos así y tal pero cuidado con eso cuidado con eso porque empezamos a construir islotes de tres cosas que se llaman verdad felicidad y la palabra favorita de todos los conservadores la derecha la ultraderecha y la extra ultraderecha seguridad nada mejor que sentirse uno seguro ay eso es una cosa deleitable mientras tanto la izquierda ama el cambio la aventura claro eso ahí hay mucha mentira pero eso es lo que nos venden el cambio la aventura esa palabrita en inglesa trail no la trail esa emoción vamos aquí y el conservador lo seguro lo seguro pero hay un problema que cuando tú empiezas a crear islotes se te olvida el conjunto cuando se te olvida el conjunto tú estás criando criando a tu enemigo y fortaleciéndolo todos los que tú olvidas no te olvidan todos los que tú olvidas no te olvidan y yo creo que la escena más dramática de esta la encontramos en 1917 en la revolución bolchevique todos los que tú olvidas no te olvidan entonces dentro de la iglesia ortodoxa consideran al zar Nicolás II pues el que fue ejecutado y su esposa la zarina y la familia la consideran como una familia de mártires los ortodoxos consideran que esos son santos los últimos ares que hubo Nicolás II y su familia bueno pero a donde voy yo es muy interesante leer autores yo creo que sobre todo como Tolstoy y captar lo que hay detrás de las escenas de Anton Chekhov los que no hayan leído Anton Chekhov la gente no sé por qué dice Chekhov no señor la pronunciación correcta hasta donde yo entiendo yo puedo averiguar es Chekhov en sus ratos de ocio por favor lean Anton Chekhov miren las escenas que describe este que es uno de los genios de la cuentística del mundo entero lean a Tolstoy lean a Chekhov y ustedes verán cuál era la Rusia del siglo XIX y háganse esta pregunta ¿era agradable esa Rusia? y háganse esta otra pregunta más incómoda ¿quiénes eran los olvidados de esa Rusia? y mientras tanto pues usted sabe cómo vivía la corte imperial y cómo vivía el zar de hecho la palabra zar muchos de ustedes ya lo saben la palabra zar viene de César ellos se consideran los herederos de los Césares del imperio romano para ellos el imperio romano pasó de Roma a Constantinopla y cuando cae Constantinopla a mediados del siglo XV la capital del mundo pasó a Moscú ellos consideraban eso ellos consideraban que ellos eran los herederos y por lo tanto centro y ombligo del mundo esa es otra tentación de la derecha siempre se cree en el centro y el ombligo entonces los zar eran el centro y el ombligo el problema es que el ombligo queda bastante lejos del dedo gordo y del dedo chiquito que es el que sirve para encontrar cosas en la noche amigos organizar las prioridades salir de la cámara de eco los que tu olvidas no te olvidan entonces que paso que los are se olvidaron de una cantidad de gente llega un mago esa palabra la detesto pero vamos a usarla llega un mago de la oratoria llamado Vladimir Ilyich Julianov alias Lenin llega Lenin agarra micrófono que no había en esa época y empieza a hacer lo que supo hacer Chávez lo que supo hacer Mao Zedong lo que supo hacer Castro hablar y que es lo que hacen todos estos predicadores porque todos ellos son predicadores ellos no son filósofos ellos no son politólogos ellos son predicadores y saben conectar con el corazón de la gente y a quien crees tú que le hablaba Lenin a quien le hablaba le hablaba a los olvidados esa ha sido siempre la estrategia entonces vamos a hablarles a las minorías las minorías olvidadas con sus culturas ancestrales es eso es otra vez lo mismo exactamente lo mismo siempre es lo mismo los que tú olvidas no te olvidan entonces ustedes se dan cuenta por todo el tiempo que le he dado a esta parte ustedes se dan cuenta que es lo que quiere exactamente este retiro en términos de conservadurismo o conservatismo que es lo que queremos saber que es lo que hay que conservar si nosotros no aprendemos las lecciones de la humildad de la caridad de la sabiduría de pensar en todos en todos y por favor no pienses en todos con pensamiento automático es que a mí se me olvida se me olvida cuál es el término hay una palabra en inglés que describe es algo así como overflow theory o algo así es como la teoría del derrame como eso no es tan conocido permítame que repita esa idea porque esa idea es una de las grandes trampas en las que ha caído el pensamiento derecho la teoría del overflow que no sé si es la palabra que usan en inglés la teoría del overflow del derrame en qué consiste en que si nosotros le damos liderazgo a una parte de la sociedad llámese la nobleza la aristocracia los ricos los beneficios de esa clase privilegiada tarde o temprano por overflow por derrame van llegando a los demás ámbitos de la sociedad es decir si nosotros les damos vamos a ponerlo en estos términos un poco infantiles si nosotros les damos a los ricos los mejores los mejores destinos turísticos la industria del turismo sube para todos y termina beneficiándose el resto de la población si les damos los mejores relojes los mejores celulares los mejores automóviles a la clase rica la mejor educación para la clase rica tarde o temprano tarde o temprano eso se derrama y supone un mejoramiento del conjunto de la sociedad esa es la teoría del mejoramiento automático la teoría del mejoramiento por derrame por overflow esa teoría del mejoramiento automático sorpresa sorpresa no es cristiana esa teoría no es cristiana eso no tiene nada que ver con la fe cristiana el bien no es un efecto colateral de la eficiencia en cristiano por favor escribir también esa frase en el pensamiento la frase bien redactada es esta en el pensamiento cristiano el bien común no es un efecto automático de la eficiencia en el pensamiento cristiano el bien común no es un efecto automático de la eficiencia que es lo malo de la teoría del overflow que es un efecto automático como quien dice mira no hay que preocuparse tanto de los pobres simplemente multipliquemos las empresas y habrá trabajo para todos tu prosperidad tú cada vez vas para arriba y el pobre tarde o temprano recibirá tarde o temprano recibirá lo que necesita esta es una teoría automática es el bien común en automático eso no es cristiano en el pensamiento cristiano el bien común surge del encuentro en el pensamiento cristiano el bien común surge del rostro y eso lo ha expresado de una manera impactante y con multitud de ejemplos el papa francisco él ha sido el gran apóstol del encuentro del rostro mire por ejemplo esta expresión del papa francisco hacer el bien no es dar una limosna como para decirle al pobre con esto me deshago de ti y él creó lo que se llama la jornada mundial de los pobres que es ahorita en unos pocos días ha tenido poca difusión me parece que merecería mucho más y ha dicho por lo menos dos o tres veces ha dicho el papa francisco la jornada mundial de los pobres es para una cosa para el encuentro con el pobre no es para que tú hagas una transferencia a ver ¿cuál es tu neki por favor? no la jornada mundial del pobre no es la jornada del neki ni tampoco el David Plata la jornada mundial del pobre es la jornada del rostro del encuentro eso es lo cristiano y tiene razón el papa francisco tiene toda la razón del mundo lo cristiano es el encuentro es el rostro y es lo más olvidado en el pensamiento derecho y el pensamiento conservador porque el pensamiento derecho y conservador está muy ocupado construyendo islotes de verdad nosotros estudiamos mucho felicidad fíjate lo bien que lo pasamos tenemos los mejores amigos tenemos aquí conseguí mi novio aquí conseguí mi novia aquí conseguí mi esposo mi esposa somos compatibles pensamos lo mismo y está muy bien que encuentres tu novio tu novia en un lugar donde hay compatibilidad lo que te pido es que ni tú ni tu novia ni tú ni tu novio se olviden de que fuera de ustedes fuera de la cámara de eco de la gente que piensa como ustedes hay una cantidad de gente que no tiene que no puede que no alcanza que ni siquiera sabe cómo formular su dolor que ni siquiera sabe qué nombre darle a su angustia esas personas existen entonces qué significa qué significa organizar prioridades hermanos organizar prioridades significa que requerimos de humildad de caridad y de sabiduría mucha humildad acuérdate te están filmando todo el tiempo cuando venía para este retiro entonces me preguntaba una amiga y con quiénes vas a estar allá pues yo ustedes saben estoy en distintas visiones con quiénes vas a estar allá voy a estar con la gente con Ciudadanos ah muy bien y tal y entonces la gente es curiosa y de qué trata el retiro entonces les conté un poquito lo que les acabo de decir a ustedes así en versión bien resumida y me dijo tres veces mira por favor cuídate por favor cuídate por favor cuídate y ustedes ven aquí ya me están filmando ahí está ese señor filmando aquí están filmando y esto toca publicarlo pero es que yo creo que un poco honestiano nos viene bien nos viene muy bien y es necesario que nos bajemos de ese pedestal en el que nos hemos subido los que a veces tenemos ese pensamiento que se llama de derecha o conservador o como lo quieras llamar y hemos cometido gravísimos pecados por eso por falta de humildad por falta de caridad por creer en el overflow automático por creer que el bien común es un efecto colateral de la eficiencia y ese es un pensamiento muy conservador pero muchísimo les quiero contar que mi papá que murió el año pasado por cierto murió de COVID mi papá que murió el año pasado fue conservador toda la vida él era de Barranquilla no sé si le suena de algo era de Barranquilla mi papá desde la edad suya él era conservador toda la vida fue conservador partido conservador pues aquí en Colombia y con él hemos tenido tuvimos pues ya obviamente tuvimos conversaciones que yo agradezco tanto porque hablábamos de todo de todo y hablábamos mucho de política a veces él se preocupaba te me estás volviendo como un poco marxista eso de que de que tanto que el pobre que el pobre que el pobre no te estarás volviendo como un poco marxista no estoy luchando por volverme cristiano entonces humildad caridad sabiduría por lo menos ese tripo de que nos quede y que puedas organizar tus prioridades bien y que dejes de creer en el bien común automático si yo tuviera que señalar exactamente un pecado del pensamiento derecha es ese la idea de que el bien común surge en automático como efecto colateral de la eficiencia y con la admiración que yo le pueda tener a muchos aciertos del señor Donald Trump en muchas cosas y haciendo caso omiso de su arrogancia que es proverbial ustedes miren la manera como el habla del bien común miren las pocas veces que el menciona a los desfavorecidos o a los pobres y usted verá que el siempre habla desde la teoría del overflow del automatic overflow es decir mejoremos produzcamos riqueza y tarde o temprano eso va llegando a todos no, tarde o temprano no, hay veces que no llega hay veces que no llega y no llega nunca y el que olvida no sabe a quien olvidó pero el olvidado si sabe quien es olvidar que tal ese trabalenguas el que olvida no sabe a quien olvidó pero el olvidado si sabe quien lo olvidó entonces que pasa que ahí es donde Lenin agarra el micrófono ahí es donde Lenin empieza a hablarle a todos los olvidados y les dice a ustedes que nunca han tenido nada ustedes que siempre han sido excluidos ustedes ustedes ahora ahora si le toca al pueblo cuantos años llevo yo oyendo ese lema ahora si le toca al pueblo bueno esos son nuestros objetivos hablemos de metodología así brevemente que como vamos a trabajar en estos días no se si les han comentado no vamos a dormir en estos días vamos a trabajar bastante vamos a trabajar bastante cinco principios metodológicos vamos a tener una actitud flexible actitud flexible quiere decir que probablemente tengamos que hacer ajustes de horario sobre todo para tratar de hacer el balance entre contenido y diálogo el contenido está fundamentalmente en la parte de las conferencias la parte de diálogo pues está en el trabajo que ustedes van a hacer en pequeños grupos y luego en algunas tertulias generales entonces dependiendo de cómo funcionen las cosas que eso se verá hoy exactamente hoy probablemente tengamos que hacer algunos ajustes actitud flexible segundo vamos a tener lo que se llama un arco de conferencias o sea empezamos a partir del individuo empezamos a partir de la persona y la obra de Dios en la persona subimos el arco sube a la implicación social del reinado de Cristo y bajamos a las respuestas que cada uno de nosotros debe dar por eso decimos que es un arco porque empieza en la persona en la redención que cada uno de nosotros recibe de nuestro Señor nuestro amado Salvador Jesucristo subimos de ahí al reinado social y las implicaciones sociales que eso tiene y luego bajamos otra vez al compromiso que cada uno de nosotros ha de tener entonces utilizamos esa metodología de arco tercero vamos a tener una comunicación bidireccional comunicación bidireccional significa que habrá espacios para preguntas por supuesto espacio para desacuerdos lo cual también es interesante la persona que esté en desacuerdo puede expresarse y consiguientemente será expulsado del retiro comunicación bidireccional cuarto 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 que es lo mismo tenemos apertura a la pregunta al cuestionamiento esto es muy importante sobre todo en el trabajo en pequeños grupos después de esta después de esta charla voy a reunirme un momentico me vas a regalar un momentico Julián voy a reunirme un momentico para tratar de ver o algunos otros que tú quieras para tratar de ver un poco cómo organizamos la metodología de grupos de acuerdo con el número total de participantes porque la idea sí es que haya participación por azar aleatoria no queremos aquí hacer cámaras de eco dentro de la cámara de eco entonces necesitamos que haya participación así un poquito aleatoria y a la vez que sean grupos que sean funcionales y ahí es necesario que aparezcan preguntas y aparezca cuestionamiento y por último y por último no se nos olvide que a pesar de todo este torrente de información y de diálogo nosotros estamos todo el tiempo en la presencia de nuestro Señor Jesucristo todo el tiempo estamos suplicando el don del Espíritu Santo todo el tiempo queremos sentirnos abrazados en el corazón inmaculado de la Virgen todo el tiempo queremos realmente porque no hay otra manera de establecer prioridades si tú miras lo primero que desapareció del lenguaje los stories que fue Dios si tú miras que es lo que está casi totalmente desaparecido no del todo en el lenguaje Macron que es Dios entonces nosotros queremos vivir esta experiencia en la presencia de Dios bajo el nombre de Dios y me atrevo a decir esto bajo la autoridad de Dios porque queremos que Él sea el que tenga la autoridad en nuestros corazones y en nuestras vidas ambiente reflexión y de oración de nuevo gracias por estar aquí gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo